Hola diablones, aquí su negrito pepsícola con una nueva shit, hoy tengo tremendas ganas de meterme a nadar, ya que la ola de calor está haciendo que me ponga más color centavo de lo normal, así que el agua salada al menos puede quitarme la suciedad de la piel. Santa cachucha, ahora ni siquiera en la playa se puede confiar, acabo de darme una hostia solo porque esta shit no tiene agua, parece que a los encargados se les olvidó llenarla. En fin, ahora está mejor, ya que podré explorarla de una mejor manera sin necesidad de usar un submarino, veamos que rayos oculta el mar tenebroso de este juego. Ya llevo caminando unos cuantos metros y con lo único que me he topado es con algas y otras pendejadas que lo único que hacen es partirme la cara y ponérmela más fea de lo que la tengo, pero detallando bien las cosas, parece que estuviera en otro planeta, y así me siento mejor, ya que si peso 100 kilos en el planeta tierra, en Marte estaría pesando 37 kilos, así que no estoy gordo, solo estoy en el planeta equivocado. A su máquina, las rampas esas que sirven pa' que las motos de agua salten están flotando, joder, sé que hay escasez de agua, pero a veces el gobierno se pasa y hace que las playas se sequen, así que esto dentro de poco será una ciudad otaku. Será mejor que use la moto voladora, ya que caminando me tardaría todo el año explorando el fondo de bikini, porque a veces voy caminando, cierro los ojos y pienso. Mejor los abro porque me puedo partir la jeta. Lo único que está flotando en el aire es la rampa y unos pedacitos de madera, ya que las pelotas estas verdes se caen apenas nos acercamos, es como si se aumentaran la gravedad a 8000 de manera automática. Watch en raza, con que así es que se divierte la gente en las playas de Bolivia, no tienen agua salada pero al menos tienen la actitud y las ganas, y eso es lo que importa, y ya saben que si nunca te arrastro una ola por toda la playa, eres boliviano. Vean esto mis niños, si uso la mira telescópica del flanco para apuntar las bolas que flotan en el agua, estas caerán como si nosotros estuviéramos cerca. Y si quitamos la mira telescópica las bolas estarán nuevamente en su posición, esto definitivamente ha de ser obra de los espíritus chocarreros. ¿Qué buen ambiente playero tiene este sitio? Lo único que hace falta es el agua pero bueno, las risas nunca faltan. Explorar la vida marina en moto es ultra difícil porque a cada rato te andas trabando con los obstáculos, ya esto parece una calle de Latinoamérica, aunque al menos aquí no hay gente que no sabe manejar G-Hawks. Joder, no sé por qué siento que me está persiguiendo una vaina negra, sé que soy pepsícola pero igual me asusto. Si me voy para lo más profundo del océano, seré teletransportado a la orilla de la playa, como si tu culo me estuviera salvando. Encontré algo extraños por unas rocas que están bajo el océano, parece un misil, a lo mejor los aliens lo ocultaron aquí para gobernar este planeta, o simplemente es una luz que debería estar flotando. A mi no me engañan, este es Patricio pero se pintó de color amarillo y se hizo chiquito, porque obviamente me tienen miedo. Debajo del mar hay muchas cuevas como esta, me pregunto que criatura dormirá aquí dentro, por el tamaño me imagino que es el megaladrón, ya que usa este esconderijo para no pagar la renta. Sin mentir banda, cuando exploró este sitio con el jetpack, se me hace que estoy en otro planeta, ya que toda esta flora se me hace desconocida, por eso estudié mis niños, para que no sean un burro como su negrito pepsícola. Joder, antes había visto este sitio pero cuando estaba el mar, pero ahora que lo veo así se me hace muy llamativo, sobre todo esta alcantarilla, la cual puede ocultar a muchos jugadores de Free Fire, o también cocodrilos, y esta mega estructura me sorprende que esté bajo el agua, a lo mejor la construyeron los animales del mar, o tal vez la marea hizo que quede en las profundidades del océano. Lo curioso es que esta vaina está llena de algo parecido al moco, es posible que el agua se haya estancado y formó una especie de moho, de lo que si estoy seguro es que voy a oler a mierda como por 100 años, ya que ni toda el agua del mundo podrá quitarme esta suciedad de la piel. My niggas, en este lugar del mar caen delfines del cielo, eso significa que tendremos comida infinita, lo malo es que como están muertos, estos no pueden hacer. Supongo que en este lugar es que respawnean todos estos delfines. En ciertas zonas podremos encontrar un esqueleto de un monstruo marino, aunque este no es el único lugar donde podremos verlo, ya que en otro extremo del mapa también encontraremos exactamente el mismo esqueleto. A mi se me hace que es el esqueleto de una ballena, aunque tengo mis dudas, también pueden ser los huesos de una criatura desconocida que nunca hayamos visto. Tengo miedo my niggas, acabo de encontrar a Patricio y al parecer no está muy contento, tengo miedo de que me coma con patatas, será mejor que acabe con ese sujeto de una vez antes de que lo haga conmigo, porque aprendí que el que confía, termina traicionado, y si eres inocente, se aprovechan de tu nobeleza. Está bien, pero debo advertirte, que casualmente he ganado el campeonato mundial de, um, um, kickboxer. Toma patada de garza, y puñete de polla. Listo my niggas, casi pierdo la vida pero ya estoy a salvo. Aquí en el fondo del mar se encuentran más armas que en un cuartel, ha de ser que hay muchos peces que se llaman el Brian, pero lo que hace que me den cólicos, es este cadáver que tiene un bloque de cemento en los pies, es casi lo mismo que le sucedió al gordo de Vice City, aunque no entiendo como sin agua esta vieja se sigue moviendo de esta forma, pero en fin, las físicas de este juego son como las de boca esponja. En el fondo del mar de GTA V hay más barcos hundidos que tiburones, y además, este modelo de barco que se encuentra en este lugar se repite mucho en otras zonas, y algo curioso es que se parece demasiado a un barco que aparece en GTA IV. También se puede encontrar un avión de pasajeros en el fondo del mar, este no es el avión de la misión Leves Turbulencias, ya que el otro avión se encuentra en el lago del desierto, y como no podía faltar, vamos a encontrar varias armas alrededor del avión, aunque lo extraños es que no encontraremos ningún cadáver, ni siquiera unos huesitos para que le dé más suspenso a la exploración. Hay una zona en el fondo del océano que tiene una escotilla muy extraña, no sé para qué mierda será esto, pero esas tuberías me parecen que son para gas o algo así, también este lugar se da un parecido a la luna, aunque eso si no lo sabe porque nunca he estado en ella, pero en las imágenes de Google se ve parecida. En la zona norte del mapa, también podremos encontrar a un mega submarino destruido, cuando lo vi por primera vez pensé que era el avión, pero eso pasa por no estudiar Maynigas, así que ya se la saben, estudien mucho para que sean inteligentes. Lo malo del video es que ya se tiene que terminar, espero les haya gustado, no olvides apoyarme dejando tu pulgar arriba y suscribirte para más, estamos cerca de los 2 millones de suscriptores, también te invito a seguirme y darle amor a mi página oficial de Instagram la cual está debajo en la descripción, hasta la próxima Maynigas. ¡Gracias! ¡Gracias!